La familia de María Florencia Candelaria está desesperada, la adolescente de 14 años ya hace varios días, que no está en su casa. Nos informó Mariela Avilés de la desaparición de esta joven. Si alguien la ve, alguien sabe dónde puede estar, que por favor se comunique con sus padres al 154-22-7684 o por supuesto a la comisaría más cercana o comunicándose al 911. Desde ayer a las 5 de la mañana está desaparecida María Florencia Candelaria, ojalá que pueda aparecer su familia, la está esperando.